Usted fue a Tamaulipas recientemente y visitó el municipio de Hidalgo. En ese municipio, a escasos kilómetros de donde usted estaba, no ni dos creo que eran, están unas personas, más de 90 personas, entre niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, que están muriendo de hambre, que han estado pidiendo desde hace varios meses atención urgente, porque no pueden ni salir a comprar alimento para poder seguir viviendo donde están como encarcelados, encapsulados, dice la diputada Noemí Estrella, que es la que encabeza una organización que ellos llaman Columna Armada Pedro J. Méndez. Yo llegué a soñar que el día que usted fue a Hidalgo, que usted y el gobernador podrían haber desviado un poquito hacia este lugar, elegido Buenavista. La columna armada Pedro José Méndez, de la que estas personas quieren defenderse, surgió hace 10 años en Hidalgo, Tamaulipas. Surgió para combatir a los Zetas, pero hoy, sobre sus integrantes pesan denuncias por extorsión, homicidio, despojo de tierras y daño en propiedad privada. Son, dicen quienes los conocen, criminales trabajando para el narco. Estamos sitiados por la Columna Armada General Pedro José Méndez, que es un brazo armado del cártel del Golfo, aunque ellos se dicen autodefensas. ...interacionalmente, si usted está enterado de todo lo que pasa. Yo he estado en Hidalgo varias veces, ahora fuimos en efecto, y no tuve ninguna petición, ninguna demanda sobre lo que estás aquí diciendo. Tenía yo información sobre esto. O sea, nadie se acercó y no hubo nadie que me planteara este tema. Lo que hay ahí es evidente, pues son diferencias, confrontaciones, vamos a decir, políticas ahí en Hidalgo, porque hay agravios o resentimientos. Yo lo que estoy haciendo es llamando a la concordia, a la unidad, a la paz, en todos los casos.